Sobrinos, ¿qué tal? Amigos, en este video hablaremos del nuevo dribbling ágil. El nuevo tipo de regate que nos ayudará a dejar plantados a los defensas rivales en FIFA 21. ¿Cómo se hace? Antes que nada chicos, es muy fácil de hacer. Solamente tenemos que presionar el botón de R1 y al presionarlo nuestro jugador entrará, por así decirlo, en el modo de regate ágil. Primero que nada, tienen que saber que es muy fácil de hacer. Solamente hay que mantener presionado el botón de R1 y al mantenerlo presionado nuestro jugador entrará, por así decirlo, en el modo de regate ágil. Cuando estés avanzando mientras mantienes presionado el botón de R1 no notarás mucha diferencia, pero al cambiar la dirección del joystick izquierdo notaremos una gran velocidad del jugador al regatear. El jugador dará muy pequeños toques de balón pero moviéndose mucho más rápido que en FIFA anteriores. Este regate básicamente funcionará para recibir la bola y después driblar al rival y después decidir si avanzar o dar algún pase a algún jugador que esté mejor posicionado. Mientras estemos en modo de regate ágil, no recomiendo para nada presionar el botón de R2 o el botón de correr. Este botón solamente hará que se cancele la modalidad de regate ágil y nuestro jugador comenzará a correr. Hermanos, no olviden que estamos sorteando un FIFA 21 el cual vamos a regalar el 1 de octubre en este canal, así que si quieres saber cómo andártelo, quédate hasta el final del video. Algo nuevo, chicos, en los menús de configuración que no conviene para nada tener activado es esta configuración. Esta configuración llamada Contextual Agile Dribbling, ya que esto solamente hará que el ágil dribbling, que el dribbling ágil, que el regate ágil se active en momentos que sean puntuales en el partido. Va a hacer que se active cuando la máquina considere que es puntual y que es necesario activarla. Esto puede resultar muy útil en demasiados momentos. Sin embargo, puede resultar increíblemente perjudicial en muchos otros momentos, ya que posiblemente tú quieres correr y si la máquina decide que tienes que hacer el regate ágil, va a activar la modalidad de regate ágil y vas a terminar perdiendo la bola. Por lo cual yo recomiendo tener desactivada esta configuración, por lo menos al inicio del juego. La manera más efectiva, chicos, de usar este regate es en situaciones uno contra uno, moviéndote de lado a lado para que en cuanto el rival se acerque, puedas moverte a cualquiera de sus costados y lo dejes completamente plantado. También es muy útil cuando estamos dentro del área. Simplemente tienes que activar el regate ágil para colocar mejor a tu jugador antes de hacer un tiro. Y bueno, esto ayudará mucho que el defensa rival se siga de largo, termine fuera de la jugada y tú puedas disparar a portería como lo estás viendo en la pantalla. Utiliza este regate solamente para colocar mejor a tu jugador, sacar tiros y crear jugadas. No hay que abusar, ya que el mismo juego permitirá que te roben el balón mucho más fácil si tú intentas abusar de este tipo de regate. Y por último, chicos, la velocidad y la efectividad de este regate va a depender obviamente de lo que es el regate, la agilidad y el balance que tengan nuestros jugadores. Mientras más agilidad, regate y balance tengan nuestro delantero, mucho más fácil será hacer el regate ágil con este mismo. No es lo mismo hacer un regate ágil con Neymar que hacerlo con Sergio Ramos. Así que hermanos, muchas gracias por ver este video, nuestro primer video tutorial de FIFA 21. Y si se quieren ganar el FIFA 21 el 1 de octubre, lo único que tienen que hacer es comentar aquí abajo su nombre de usuario de Instagram. Simplemente lo comentan y me tienen que ir a seguir a mí y a mi equipo de Esports Essentials Gaming en Instagram. Estarán aquí abajo en el primer comentario. Así como los diseñadores de este video. Así que chicos, nada que decir. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 Chao, chao.